¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás satisfecho con lo que has obtenido últimamente? Sí, de verdad, el carro se ha portado muy bien, ahora este va a ser mi último evento aquí, estoy número uno en los puntos y en diciembre no va a estar presente aquí, pero va a estar presente en Curaçao, que es de donde el carro es allá, a representar la Curaçao. ¿De dónde sale ese nombre, Blackout? Eso se lo inventaron ellos. ¿Eso no es un traguito? No, no, eso ellos se lo inventaron allá por el color del carro y así se quedó. Bueno, a ver, te deseo muchísima suerte. ¿Le quieres enviar rapidito un saludito a alguien por ahí? ¿Y ya sabes con quién te toca correr? Sí, me toca con la gente de Sporty Motorsport. Vamos a dar un buen show por ahí para abajo y un saludo a todo mi team y a toda mi fanaticada. Bueno, bueno mi gente, eso ha sido todo por hoy, todavía queda muchísimo más aquí con Abel Performance y su Blackout.